Oh no, no, no Miro mi reflejo en el espejo que triste me veo Mis recuerdos se apoderan de mi en la habitación Y ahora escucho el eco de tu voz y no puedo verte Qué difícil es para mí el no tenerte Ven, siéntate aquí Dime que jamás me amaste a mí Que lo nuestro está olvidado Que mis besos no marcaron Tus labios, tu cuerpo, tu espacio Y tus dulces pecados Lo nuestro ya es pasado Oh no, que lo nuestro está olvidado Dice Me ha pasado tanto tiempo desde tu partida Cuando me rompiste el cora aquel día Ojalá fuera más fácil olvidarte No puedo de mi mente sacarte Un tequila y dos copas de un buen ron El antídoto que sana mi dolor Ay, si tan solo aquí estuvieras Y ahogar en tu cuerpo mis penas Y yo sigo aquí extrañándote En el mismo lugar con la misma sed De tu amor Te lo pido otra vez Ven, siéntate aquí Dime que jamás me amaste a mí Que lo nuestro está olvidado Que mis besos no marcaron Tus labios, tu cuerpo, tu espacio Y tus dulces pecados Lo nuestro ya es pasado Oh no, que lo nuestro está olvidado Oh no, que lo nuestro ya es pasado Adiós 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 Adiós